Hola amigos y amigas de youtube, yo soy Sandy y hoy les voy a hacer la revisión de la cigolicious cocada Bueno esta es la cigolicious como pueden ver También les voy a hacer la revisión de la encubadora Aquí la encubadora tiene brillitos La primera Tania dijo que era el suerito con lo que se le inventaba mientras esperaba sea adoptada Aquí vean toda la caja Póngale pausa para ver Esto ha sido la revisión de la encubadora, ahora vamos a sacar a la cigolicious Aquí ya están las cigolicious como pueden ver Las cigolicious tienen los ojitos color morado, cocada, sus mejillas son rositas, su boca es roja, su vestidito amarillo, abajo tiene colores, tiene un panquecito color amarillo y café, un moño amarillo Y su pelo son cuatro estambres de color morado Está muy bonita la cigolicious Este es su suero Forma de un dulce Y estos son sus papeles Como pueden ver Aquí está la cajita de identificación De cocada Y aquí está la cartilla de vacunación Aquí está la cartilla de vacunación como pueden ver Y aquí está su otro Y aquí está la carita de vacunación como pueden ver Sí, aquí está la noticia Y aquí está la cartilla de securely y también le compré un chuponcito, como pueden ver, aquí está, colocada con su chupón. Espero que les haya gustado mucho este video, si les gustó denle like, cometen, agreguen más favoritos y suscríbanse acá abajo o acá al lado de la web. Bye!